Que para mí siempre es el ir a ser mi alma. Y pensamos que siempre formarán parte de nuestra vida. Bienvenidos a los clientes de la vida. Por tenerte cerca sería capaz de cualquier cosa. De brazos. Me has querido más que nadie. Y no me doy cuenta. Y a veces no es fácil de más creer el amor. Diría que tú. No, 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 no. Tengo que dejar. Sin darnos cuenta de que en cualquier momento el destino puede volver a separarnos.